Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque hay varias noticias de las que hay que hablar. Obviamente con este equipo de Galácticos, tú nunca puedes callar. ¡Vamos, vídeo! Madrid retumba, somos fuerte, soy madridista hasta la muerte, mi suerte. Kroos, Braille, Vinicius, Esperanza, Champions League, la gloria avanza. Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Aquí está Lucas Vásquez, por cierto, señores. 350 partidos con el Real Madrid. Felicidades, Luquitas. ¡Qué cantidad de partidos! Esto es histórico. Este ya es leyenda del Madrid. Ahí donde lo ven, hacen memes y lo que tú quieras. Cafucas, es Cafucas. Donde lo pongan, 350 partidos con el Madrid. Bien merecido, ¿eh? Por cierto, última hora. Así van los porcentajes para el Balón de Oro. Cuotas para el Balón de Oro. Balón de Orts. Según Score 90. Ahí está. Un 50% de probabilidades para Vinicius Junior y un 24% para Rodri. Bueno, fíjense que yo siempre he dicho que Rodri es un genial jugador. Es el mejor del mundo en su posición. Pero Vinicius es Vinicius. O sea, es que quitarle quizás un Balón de Oro a Vinicius sería ridículo. Estamos hablando del mejor futbolista del planeta. O sea, no hay punto de comparación entre el primero, el segundo y el tercero. Vinicius está lejísimo del resto. Es un tipo que te ha marcado dos goles en tres años en dos finales de Champions. O sea, no se puede ser más clutch que Vinicius. Determinante en la cancha. Cualquier equipo quiere a un Vinicius que te sea diferencial y que sea el mejor, obviamente, ¿no? Que sea el mejor en su posición. Entonces, Vinicius, por eso de lejos, merece el Balón de Oro. Y las estadísticas no mienten. Aquí damos datos y no opiniones. Ahí está, Vinicius Junior. Mbappé, por su parte, ha hablado ayer y le han preguntado de si va a ganar seis títulos esta temporada. Y Mbappé dijo, en el Real Madrid hay que ganarlo todo. Vamos a ir paso a paso, partido a partido. E intentaremos mejorar poco a poco. Ahí está Mbappé diciendo las cosas como son. Lo dijo clarísimo. Yo creo que ya Mbappé sabe lo que tiene que decir. Y es que en el Madrid hay que ganarlo todo. Así de simple. Es que no hay excusa para nada. No, que la copita del rey no... No, que la Supercopa es pequeña. No, no, no. En el Madrid hay que ir a por todo. Y esta temporada es obligatorio ir a por todo. Obligatorio. No hay excusa de nada. Bien por Mbappé ahí. Aquí está Mbappé posando con la Supercopa de Europa. Toda manoseada ahí la Copa. Ya todo el mundo ahí con la Copa. Bien bonita. Por ahí estaba leyendo algo acerca de Jacobo Ramón. Y ha sido también registrado, ¿no? Jacobo Ramón ha sido registrado, inscrito. Como jugador del primer equipo aquí en la Liga, miren. Liga, la Liga, Jacobo Ramón. Esto ha sido casi obligatorio porque si se lesiona a Joan Martínez. El chico de tan solo 16 años que nos hacía mucha ilusión. Se lesiona el cruzado y todo eso. Pues es obligatorio inscribir a Jacobo Ramón. Yo creo que nos va a ayudar en caso de emergencia, ¿no? Es casi obligatorio. Obligatorio. Porque la verdad es que la defensa preocupa. A mí por lo menos preocupa. Lo otro es que la última hora también es que Tebas... La Liga, pues. La Liga planea jugar un partido oficial de Liga en Miami. Y un torneo en Abu Dhabi. Bueno, este tipo quiere... Ganar dinero como sea, ¿no? O sea, yo creo que el Madrid no debería jugar estos partidos. Solo para que Tebas gane dinero, ¿no? Parece tonto. Yo no quiero que el Madrid se vaya para Miami a jugar partidos de Liga. Los partidos de la Liga tienen que jugarse en España. Dejarse de Miami, de Abu Dhabi. Es un poco de respeto, ¿no? Con la afición. Es lo que debería suceder. Pero bueno. Vamos con la última hora del Real Madrid porque hay varias noticias interesantes y comentarios. El Real Madrid levanta la Supercopa de Europa con Mbappé en el escenario principal. Anoche, el Real Madrid se adjudicó su primer trofeo de la temporada 2024 a 25 al vencer a la Atalanta por 2 a 0 en la Supercopa de Europa. La victoria no solo trajo un título más para las vitrinas del club, sino que marcó el debut de Kylian Mbappé con la camiseta blanca, quien no defraudó al anotar el segundo gol del encuentro gracias a una asistencia de Jude Bellingham. Su actuación no solo selló el triunfo del equipo, sino que también confirmó que está listo para asumir su rol en el conjunto madrileño. Las primeras palabras de Mbappé tras su debut. Tras el pitido final, las cámaras y micrófonos no se despegaron de Mbappé, quien primero compartió sus impresiones con Movistar Plus y luego con Canal Plus Food. El delantero francés no ocultó su emoción por su primer título con el Real Madrid, pero al mismo tiempo mantuvo una postura autocrítica. Evidentemente es un debut soñado, pero ya solo con jugar en este club es increíble, expresó Mbappé. Aunque satisfecho con su gol y el resultado, subrayó la necesidad de seguir mejorando, ganar un título es lo que se espera del Real Madrid, pero tengo que mejorar. Análisis del debut de Mbappé y su impacto en el equipo. El debut de Mbappé con el Real Madrid ha superado las expectativas, no solo por su gol, sino también por la conexión que ya muestra con sus nuevos compañeros, especialmente con Bellingham. Su capacidad para ser decisivo en momentos clave ya comienza a ser evidente, y su humildad al reconocer que aún puede dar más de si sugiere un potencial de crecimiento que puede ser aterrador para los rivales. Con este triunfo el Real Madrid no solo ha demostrado que sigue siendo un equipo formidable, sino que con Mbappé en sus filas, sus aspiraciones para esta temporada se han disparado aún más. Rodrigo Góez reflexiona sobre la Supercopa de Europa y su relación con Mbappé. Tras la victoria del Real Madrid sobre la Atalanta en la Supercopa de Europa, Rodrigo Góez compartió sus impresiones en una entrevista con Real Madrid TV. El joven delantero brasileño expresó su satisfacción por haber comenzado la temporada con un título, reafirmando la importancia de mantener el impulso ganador del equipo. Estamos muy contentos con este inicio. Rodrigo comenzó la entrevista destacando la importancia de este triunfo inicial, estoy muy contento. Era lo que queríamos empezar la temporada así, con un título, como terminamos la otra. Para el once del Real Madrid, iniciar la temporada con una victoria de este calibre no solo aumenta la moral del equipo, sino que también les brinda la confianza necesaria para afrontar lo que promete ser una temporada larga y exigente. Preparación y mejoras continuas Al ser preguntado sobre la preparación del equipo para este importante encuentro, Rodrigo fue honesto sobre las limitaciones del entrenamiento previo, hemos entrenado poco, pero estábamos dispuestos a entregarnos lo más rápido posible. A pesar de las limitaciones, el brasileño mostró un espíritu positivo, subrayando que el equipo sigue mejorando y que se espera un desempeño aún mejor en los próximos meses. Además, mencionó cómo el estado del campo influyó en el partido, en la primera parte, el campo estaba un poco seco. En la segunda, ya mojado, fue otro partido. Esta observación refleja la capacidad del equipo para adaptarse a las condiciones y continuar su progreso. La experiencia de jugar con Mbappé. Finalmente, Rodrigo compartió sus pensamientos sobre la reciente incorporación de Kylian Mbappé al equipo. Es lo mismo que hacía con Vini y con Bellingham. Ahora ha llegado uno más, uno de los mejores del mundo, comentó el delantero. La llegada de Mbappé, según Rodrigo, ha fortalecido aún más la dinámica ofensiva del equipo. Resaltó cómo Ancelotti les pide a los jugadores ser flexibles en sus posiciones, lo que les permite aprovechar al máximo sus habilidades combinadas. Conclusión. Las palabras de Rodrigo reflejan un equipo que, a pesar de las grandes expectativas, sigue enfocado en mejorar y adaptarse a los desafíos que se presentan. La combinación de talentos como Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham y ahora Kylian Mbappé promete hacer del Real Madrid un contendiente formidable en todas las competiciones de esta temporada.